He dicho web, pero he dicho buenas noches y también he dicho web, mira, buenas noches, muchas gracias, es como si hubiera eco, pero siempre en web, salvo a los mojitos, gracias, ¿qué pasa que esta gente sin mí? Y no hace falta atención y no aparezco, para gritar como están gritando hace falta huevos y huevas, no, 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 y no hay que ir desde aquí arriba nomás que cruzan a los tíos, es como si no hubiera ninguna mujer esta noche aquí, vamos a dejar que siguen las mujeres, ¡Venga! Humanamente se nos tiene que dar cimito, está lleno de tía, y ahora quiero cruzar a los tíos, ¡Venga! ¡Venga! Y ahora los tíos. ¡Vamos de cambio, chapote! ¡Gira! ¡Tenéis prisa!